¿Te imaginas un mundo en el que no existan intermediarios? ¿Un mundo en el que ningún notario deba dar fe? Hace poco Internet derrumbaba la arquitectura preestablecida de qué contenido se consumía, quién lo emitía y dónde lo hacía. Nuestra relación con la información ha cambiado mucho. Las relaciones sociales ya no dependen de estructuras previas. Muchos de los retos sociológicos que hemos ido superando tienen que ver con esa realidad, la de que nada precisa un emisor institucional. Lo puedes consumir, sí, pero ahora cualquiera puede hablar para que cualquiera lo escuche. Imagina que eso, ese derrumbe, pueda pasar también en las relaciones económicas, bancos, gobiernos, instituciones y también en todo tipo de certificados, médicos, logísticos, educativos, contractuales... Imagina que a partir de un momento determinado desaparece el concepto intermediario. Entre los muchos temas que me habéis propuesto tratar en este canal hay varios que tienen que ver con el modo en el que la tecnología afecta a la economía tradicional. No hablo de robots, eso lo veremos otro día. O de automatizarlo todo, también lo iremos tratando. Ni siquiera de inteligencia artificial, que ya tocará. Uno de los temas que más interesan es cómo la tecnología blockchain, en la que se sujetan, por ejemplo, las criptomonedas como el Bitcoin, afectará a nuestras vidas. De eso te voy a hablar hoy. De una de sus aplicaciones, los contratos inteligentes, los llamados, en la mayoría de las ocasiones, smart contracts. Y tendrás que ver este vídeo hasta el final si quieres saber si eres uno de los tres ganadores de la revista Emprendedores en la que fui portada y que sorteé dedicada para cada uno de esos tres ganadores. Tendrás que verlo al final. Vamos a ver si eres tú uno de ellos. De momento, vamos al tema de hoy, los contratos inteligentes. Un tema que hoy sí que te interesa. Imagina que necesitas vender una casa. Es un proceso bastante complicado y desalentador, que implica mucho papeleo, comunicación con diferentes empresas y personas, así como un alto nivel de riesgos. Es por eso que la mayoría de quienes quieren vender su vivienda deciden contratar a un agente inmobiliario que se encargue de todo el papeleo, comercialice la propiedad y actúe como intermediario cuando comiencen las negociaciones, supervisando el trato hasta que se cierre. Por otra parte, la agencia proporciona un servicio de custodia que es especialmente útil en tales transacciones, ya que las sumas involucradas son normalmente bastante grandes y una persona no puede realmente confiar plenamente en la persona con la que va a tratar. Sin embargo, después de la transacción exitosa, los agentes del vendedor y del comprador comparten alrededor del 7% del precio de venta con su comisión. Esto supone una pérdida financiera considerable, sobre todo para el vendedor. Son situaciones como esta en la que los contratos inteligentes podrían ser realmente útiles y relacionar eficazmente toda una industria, al tiempo que hacen que el proceso sea una carga mucho menor. Quizás lo más importante es que resolverían un problema de confianza. Los contratos inteligentes funcionan bajo el principio de si entonces, lo que significa que la propiedad de la casa será transferida al comprador sólo cuando la cantidad de dinero acordada sea enviada al sistema. También funcionan como servicios de custodia, lo que significa que tanto el dinero como el derecho de propiedad se almacenarán en el sistema y se distribuirán a las partes participantes exactamente al mismo tiempo. Además, la transacción es presenciada y verificada por cientos de personas, por lo que la entrega impecable está garantizada. Como la confianza entre las partes ya no es un problema, no hay necesidad de un intermediario. Todas las funciones que realiza un agente inmobiliario se pueden preprogramar en un contrato inteligente, a la vez que se ahorran considerables cantidades de dinero, tanto para el vendedor como para el comprador. Y este es sólo un ejemplo de los usos potenciales de los contratos inteligentes. Son capaces de facilitar el intercambio de dinero, bienes y cualquier otra cosa de valor, asegurando la total transparencia, evitando los servicios y los cargos de acompañamiento de un intermediario y además erradicando la cuestión de la confianza entre ambas partes. El código de un contrato inteligente en particular incluye todos los términos y condiciones acordados por las partes y la información sobre la transacción en sí se registra en una cadena de bloques, un libro mayor, público, descentralizado y distribuido. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo funcionan los contratos inteligentes? Pues en castellano, en pocas palabras, los contratos inteligentes se parecen mucho a las máquinas expendedoras. Tú simplemente depositas una cantidad requerida en criptomonedas en el contrato inteligente y su depósito de garantía, derecho de propiedad de la casa, por ejemplo, licencia de conducir o lo que sea, que caiga en cuenta. Todas las reglas y sanciones no sólo están predefinidas por los contratos inteligentes, sino que también son aplicadas por ellos. Un contrato inteligente puede funcionar por sí solo, pero también puede implementarse junto con cualquier otro número de contratos inteligentes. Se puede establecer de una manera en la que dependan los unos de los otros. Por ejemplo, la finalización satisfactoria de un contrato inteligente en particular puede desencadenar el inicio de otro contrato, también inteligente, y así sucesivamente. Aunque parezca difícil de entender, en teoría, sistemas y organizaciones enteras pueden funcionar completamente con contratos inteligentes. Hasta cierto punto, esto ya está implementado en varios sistemas de criptomonedas, donde todas las leyes están predefinidas, y por eso la propia red puede funcionar de forma autónoma e independiente. Te recomiendo un libro, el libro La revolución blockchain de Don y Alex Tapscott, que son padre e hijo. Un buen libro para adentrarse en este mundo. Ya se explica en ese libro que la tecnología que sujeta los contratos inteligentes y el uso que se va a dar de ellos va a suponer una revolución equiparable a la que supuso la propia red internet. Notarios, abogados, contables, auditores y muchos profesionales que se dedican a dar fe de una operación tienen un asuntillo al que enfrentarse, como en realidad todos los intermediarios de cualquier tema. Más tarde volveré a esto. ¿Te preguntas en qué entorno trabajan estos contratos? Pues para que existan y funcionen correctamente, los contratos inteligentes tienen que operar dentro de un entorno específico adecuado. En primer lugar, el entorno debe soportar el uso de la criptografía de clave pública que permite a los usuarios dar el visto bueno a la transacción utilizando sus códigos criptográficos únicos y especialmente generados. Este es el sistema exacto que la mayoría absoluta de las criptomonedas actualmente están usando. En segundo lugar, requieren una base de datos abierta y descentralizada en la que todas las partes del contrato puedan confiar plenamente y que esté totalmente automatizada, por cierto. Por otra parte, todo el entorno en sí tiene que ser descentralizado para que el contrato inteligente se pueda implementar. Las cadenas de bloques, especialmente la cadena de bloques Ethereum, son los entornos perfectos para esos contratos inteligentes. Y por último, la fuente de datos digitales utilizada por el contrato inteligente debe ser completamente fiable. Esto implica el uso de certificados de seguridad SSL raíz, HTTPS y otros protocolos de conexión segura que se están utilizando ampliamente y que se están implementando automáticamente en el software más moderno. Y te estarás preguntando también, ¿qué ventajas tiene en realidad esto de los contratos inteligentes? Pues apunta. 1. La autonomía. Los contratos inteligentes eliminan la necesidad de un tercero, de un intermediario facilitador, esencialmente dándole al que firma el contrato el control total del acuerdo. 2. Confianza. Nadie puede robar o perder ninguno de sus documentos, ya que están cifrados y almacenados de forma segura en un libro de contabilidad seguro y compartido. Además, no tiene que confiar en las personas con las que está tratando ni esperar que confíen en ti, ya que el sistema imparcial de contratos inteligentes reemplaza esencialmente la confianza. 3. Ahorros. Notarios, agentes inmobiliarios, asesores, asistencia y muchos otros intermediarios no son necesarios gracias a los contratos inteligentes. Y, por extensión, las extorsionantes tarifas asociadas a esos servicios, tampoco. 4. Seguridad. Si se implementan correctamente, los contratos inteligentes son extremadamente difíciles de piratear. Además, los entornos perfectos para los contratos inteligentes están protegidos con criptografía compleja, que mantendrá esos documentos completamente seguros. Y 5. La eficiencia. Con los contratos inteligentes se ahorra mucho tiempo. Normalmente se desperdicia mucho en procesar manualmente montones de documentos en papel, en PDF, enviarlos, transportarlos, etc. La verdad es que esas son sus 5 ventajas, pero también te estarás preguntando si alguien los utiliza hoy en día, o si esto simplemente es futuro. Los contratos inteligentes fueron descritos por primera vez por Nick Szabo, un informático y criptógrafo, en 1996. A lo largo de varios años, Szabo reelaboró el concepto y publicó varias publicaciones, en las que describía un concepto para establecer prácticas comerciales relacionadas con el derecho contractual, con un diseño de protocolos de comercio electrónico entre desconocidos y en Internet. Pero sin embargo, hasta la implementación real de contratos inteligentes no se pudo establecer hasta el año 2009, cuando apareció la primera criptomoneda, el Bitcoin, junto con su blockchain, que finalmente proporcionaba un entorno adecuado para los contratos inteligentes. Curiosamente, Nick Szabo diseñó un mecanismo para una moneda digital descentralizada llamada BitGold en 1998. Nunca se implementó, pero ya tenía muchas de las características de las que el Bitcoin se jactaba 10 años después. Hoy en día, los contratos inteligentes se asocian principalmente con criptomonedas. Por otra parte, es justo decir que uno no podría existir sin el otro, y viceversa, ya que los protocolos descentralizados de criptomonedas son esencialmente contratos inteligentes con seguridad descentralizada y encriptada. Te daré ejemplos de uso de contratos inteligentes para terminar. Mientras que la postura de los gobiernos, los reguladores, financieros y los bancos de todo el mundo con respecto a las criptomonedas ha ido desde extremadamente cautelosa hasta cuidadosamente aceptada, la tecnología detrás de ellos, la cadena de bloques y los contratos inteligentes ha sido ampliamente aceptada como revolucionaria y se está implementando en todos los niveles. La corporación de fideicomiso y compensación de depósitos en Estados Unidos y cuatro bancos principales como el Bank of America, Merrill Lynch, Citibank, Credit Suisse y JP Morgan negociaron con éxito swaps de incumplimiento crediticio en la cadena de bloques desarrollada por Axony utilizando solamente contratos inteligentes. Cuando les interesa, sí que lo utilizan. El contrato inteligente utilizado contenía información como detalles comerciales individuales y métricas de riesgo de las contrapartes que, según un comunicado de ellos mismos, proporcionaba un nivel de transparencia para los socios y los reguladores inéditos. Cosas similares están sucediendo por todas partes. Un consorcio de 61 bancos japoneses y surcoreanos estuvieron probando la cadena de bloques de Ripple y los contratos inteligentes para permitir las transferencias de dinero transfronterizas entre las dos naciones. Ese sistema se implementó en 2018. Incluso Sberbank, un banco ruso controlado por el gobierno, en un país que han sido bastante anticriptomonedas, la cadena de bloques de Ethereum fue utilizada con contratos inteligentes habilitados para usarse en ese banco. Las pruebas se realizaron teniendo en cuenta que Sberbank, ese banco ruso, se había unido a la Enterprise Ethereum Allianz, un consorcio que ya tenía 100 empresas, entre las que destacaban Cisco, ING, Microsoft. El objetivo de esa alianza era desarrollar una cadena de bloques afinada para el uso empresarial, en la que además se pudiera desarrollar e implementar todo tipo de contratos inteligentes necesarios para determinadas empresas. Como los contratos inteligentes se desarrollaron en asociación con criptomonedas, todavía parece que mayoritariamente están siendo implementados, en su mayoría, en el mundo de las finanzas y la banca. Por eso hay casos de uso de cadena de bloques y de contratos inteligentes en países como Zimbabue para luchar ante una hiperinflación que las monedas tradicionales conllevan allí. Pero los contratos inteligentes afectan a las cadenas de suministro. Pueden utilizarse tanto para supervisar las mercancías como para automatizar todas las tareas y pagos implicados. Los bienes raíces, el cuidado de la salud, los impuestos, los seguros y un sinnúmero de todo tipo de industrias podrían beneficiarse de la implementación de contratos inteligentes y de los beneficios que ofrecen. Y estarás pensando que, claro, no todo va a ser bonito. Habrá alguna cosa negativa en esto de los contratos inteligentes, por supuesto. Lo que pasa es que tampoco son tantas como dicen los medios tradicionales. ¿Os acordáis los más mayores del lugar? Cuando se hablaba de Internet, en los primeros años de Internet, todo lo que decían de Internet era malo. Luego, cuando vinieron las redes sociales, ¿os acordáis? Todo era malo también. En las noticias solo aparecían todo lo malo que proporcionaba Internet. Cuando apareció el correo electrónico, se te podían colar por el ordenador. Cuando apareció el comercio electrónico, te podían robar la tarjeta de crédito. Y así siempre, todo lo malo. Bueno, pues con esto pasa igual. Los medios solo hablan de las estafas, de las implicaciones negativas, pero se explica muy poco lo bueno. Yo lo voy a intentar en algún medio. No os garantizo que lo consiga, pero lo voy a intentar. Pero, como os decía, vamos también aquí a decir alguna cosa mala. ¿Por qué no? Los contratos inteligentes son una tecnología extremadamente joven. A pesar de tener muchas promesas, todavía puede ser propenso a algún problema. Por ejemplo, el código que compone el contrato tiene que ser perfecto y no contener ni un solo error. Además, la novedad de la tecnología sigue planteando muchos interrogantes. ¿Cómo decidirá un gobierno regular estos contratos? ¿Cómo se grabarán? ¿Qué sucede si el contrato no puede acceder al objeto del acuerdo? ¿O si sucede algo inesperado? Si esto sucediera cuando un contrato es tradicional, pues se puede rescindir en un notario, en un juzgado, en un registro... Pero en la cadena de bloques, este contrato funciona sin que le importe nada más que el código de la ley. Pero la ley, en este caso, es un código. Sin embargo, la mayoría de estos problemas existen simplemente debido a los jóvenes que son los contratos inteligentes, como la tecnología. Con tal promesa, la tecnología seguramente se perfeccionará con el tiempo. Sin duda, los contratos inteligentes están a punto de convertirse en una parte integral de nuestra sociedad. Y es que, como siempre, estamos ante una tecnología que cuando es disruptiva y modifica la escala de poder y control, se nos presentará desde los medios, los gobiernos, las instituciones, como algo malo, negativo, peligroso. No hagas mucho caso. Investiga, lee, asesórate. Detrás de la paja del boom de las criptomonedas hay mucho más. Se trata de una revolución sin precedentes. Una revolución que va a eliminar a los intermediarios. Y ahora sí, los tres ganadores de la revista Emprendedores, en la que aparezco yo en la portada, que le vamos a hacer, y dedicados a los tres ganadores. De momento, no pongo todavía el nombre, por si acaso alguno de vosotros tres, los que habéis ganado, no dais señales de vida, pues daremos una vuelta y buscaremos otros candidatos o candidatas. En este caso, los tres nombres, vamos a ver si eres tú, son... Víctor Manuel Polanco, Pauda Fack y Davicito Davison. Estos son los tres ganadores. Si eres uno de ellos, comentario en este vídeo y buscamos la manera de ponernos en contacto. ¿Ok? Pues venga, si te ha gustado este vídeo, like. Si no te ha tocado la revista, no te enfades, no le des al dislike, no pasa nada, habrá más oportunidades. Si te parece interesante el tema de los Smart Contract, pues comentario. La verdad es que es un tema denso, complicado en muchos casos, pero importante. Vamos hacia ahí. Y por supuesto, pues nada, coméntale a tus amigos que este vídeo está genial para ver y para aprender cosas. Nos vemos pronto. Chao.